Lo que es inviable es saltarse a la torera todas las normas superiores e inferiores y a continuación decir vamos a arreglar esto como si no hubiera pasado nada. Mi consejo sería que eso no se hiciera nunca, no se puede premiar la delincuencia. Muchos delitos de género de los que ahora desgraciadamente se cometen tantos cuando comparece ante el juez el asesino dice es que no sabe usted mi mujer era insoportable y claro el juez debe decir si su mujer sería insoportable estoy dispuesto a aceptarlo pero usted es un criminal. No se puede premiar la delincuencia criminal porque la otra parte haya cometido errores.